por Eugenio Mendoza, 24, y nace de un momento de mucha crisis para el país, posterior al terremoto de Caracas. Un grupo de empresarios se organiza con el propósito de brindar apoyo a las personas más afectadas. El efecto que tuvo la unidad de propósito, el efecto que tuvo esta organización, fue de tal impacto que decidieron darle forma y continuar brindando apoyo a las organizaciones que así lo requirieron.